Me acompaña José Solés, que es el representante de la nueva compañía que se ha hecho con la antigua Innovate, antigua Aeroeposit, la compañía Composite Linares 2020. Yo soy Mariano Chinchilla, secretario general del Sindicato de Industrias, y un poco tras salir del concurso de Innovative y aparecer esta compañía que se ha quedado con la empresa, que sabéis que mantuvimos una lucha por la defensa de los puestos de trabajo durante mucho tiempo. Entendíamos desde Comisiones Obreras que había que hacer público esta noticia, que la acogemos con mucha esperanza y es muy grato poder comunicar que se vuelva a iniciar la actividad Linares en el sector de materiales compuestos. Es muy grato para la situación de Linares que se genere empleo nuevamente y, por tanto, era una noticia que, viendo la situación en una situación de pandemia, en una situación de desempleo que no hace más que crecer en nuestra provincia y en Linares y en la comarca, pues noticias como estas hay que compartirlas con la sociedad y con la ciudadanía, un poco para que generen un halo de esperanza, no solo del inicio de la empresa, sino de las expectativas que trae la compañía, que ya explicará José Solé, de futuro para este sector de composites, que, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos hablando de sectores punteros en la aeronáutica, en los ferroviarios, que en toda la provincia solo existía aeropósito. Desde Comisión Obrera estamos absolutamente satisfechos. Como bien decía el representante de Compósites de Linares, nos habíamos encontrado al final con un concurso del que se hizo con Aeropósito, que bajo nuestro punto de vista se gestionó muy mal por la administración concursal, ya lo dijimos en su día. Nosotros ya nos opusimos a que Innovative, Eulogio Peña, cogiera ese concurso con un documento que presentamos en el juzgado de lo concursal. No nos parecía lógica aquella operación, pero el concurso entendió que era la operación que beneficiaba y así hizo. Y, desgraciadamente, no nos equivocamos, porque nos hubiera encantado habernos equivocado completamente. Innovative lleva al cierre total de la empresa, a la liquidación total, entre otras cosas, porque no hizo nada en el año o año y poco que estuvo, no hizo absolutamente nada, sino perder clientes, perder trabajadores, como siempre hemos dicho, con gran formación, porque el valor que tiene esta empresa, el know-how de los trabajadores, el conocimiento sobre el oficio y, por tanto, la llegada de este grupo inversor a Linares, como hemos dicho anteriormente, donde se va a generar empleo y donde tiene un plan de viabilidad que nunca nos presentaron el resto de empresas, pues nos parece súper positivo y más la situación que estamos. Y lo que esperamos es que funcione, que genere empleo, que definitivamente se pueda sentar a Linares y que le demos un push a Linares tecnológico que pueda también ser atractivo para que a futuro otras empresas puedan venir a Linares, apostar por la parte más tecnológica. Desde Comisión Obrera de Industria lo estamos diciendo. En plena pandemia, ¿qué países están aguantando más este impacto? Los países industrializados. Ni el ladrillo ni el turismo pueden sostener la economía de un país. Ahí lo tenemos. Que estamos peleándonos continuamente con si se confina, si no se confina. Entendemos nosotros la situación perfectamente del pequeño empresario que tiene un negocio de la hostelería. Pero, claro, si fiamos todo al turismo, tenemos la situación que tenemos. Tenemos una situación que deja la economía del país lastrás. Y nosotros venimos reivindicando, año tras año, mayor inversión de la Administración Pública, en Ingeniería, en IMA de maíz, mayor inversión en ciencia y mayor inversión en la industrialización. Un país industrializado aguanta perfectamente los embates de la pandemia, de las crisis, mucho mejor que el que no lo está. Genera empleo de calidad. Genera tejido social y genera mayores garantías. Por tanto, cualquier empresa industrial que venga a Linares y con objetivos tecnológicos, con objetivos internacionales, pues desde Comisiones Obreras no podemos más que valorar positivamente, pues, que lleguen. Lo que deseamos es que tengan, pues, estabilidad, que genere empleo de calidad y ahí, pues, nos encontraremos en las veces que no tengamos que encontrar y en los acuerdos que podamos alcanzar para que esa empresa triunfe. Y quiero agradecer a Comisiones Obreras el acto que creo que, como muy bien ha dicho su secretario, pues es importante a nivel industrial, no solamente para la ciudad de Linares, que creo que sí que es importante, sino que también es importante por la situación que vivimos, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Nosotros conocíamos la situación de Aeropoxi, era una empresa que la conocía, yo vengo del sector aeronáutico, conocía su evolución, su tecnología, y la verdad que lamenté bastante el que en un momento de auge, ya no del sector aeronáutico, sino auge de las nuevas tecnologías, de los materiales compuestos, cada día se hacen más cosas con fibra, sustituyendo a piezas metálicas. Esto es un hecho, no solamente en los aviones, sino en cualquier aspecto industrial. Pues, como digo, lamenté mucho que una fábrica de estas características no pudiera seguir su camino. La idea, cuando se presentó el plan de liquidación, la liquidación de la empresa, es decir, la desaparición de la empresa, pues nosotros, el grupo inversor, que es un grupo inversor, vamos a llamarle privado, no es ningún fondo ni ninguna cosa de estas que no se sabe dónde está, sino que es una gente que invierte dinero, invierte en cosas industriales, en cosas inmobiliarias, etc. Entró en contacto conmigo e hicimos un plan estratégico en el cual creíamos, estoy hablando del mes de febrero, es decir, antes de que pasaran todas las cosas que después han pasado. Hicimos un plan que estaba en sintonía con la situación del sector, sobre todo el sector aeronáutico. Y estábamos pensando, pues lógicamente, en un crecimiento, no a nivel español, porque a nivel español la participación aeronáutica de España en los programas internacionales es muy pequeña, y la situación de la aviación militar, pues tampoco tiene un horizonte muy bollante. Pero sí pensábamos en un mercado internacional. Mercado internacional en el cual, pues, disponíamos de unos activos, de unas personas con experiencia, de unas instalaciones certificadas, certificadas, y entonces esto nos podía permitir salir internacionalmente en el sector aeronáutico. Lógicamente hemos tenido que variar la estrategia. Absurdo sería que lo que teníamos previsto en el mes de febrero, pues en el mes de octubre siguiera valiendo igual. Está claro que no. Está claro que el sector aeronáutico está pasando por un bache, que seguramente se va a recuperar casi con toda seguridad, pero tardará un tiempo. Ahora bien, el sector de los materiales compuestos, pues, sigue evolucionando, al ritmo que sea, pero sigue evolucionando. Y entonces nosotros nos hemos planteado, nos planteamos ya en su momento, un sensible cambio a lo que había estado sucediendo con Aeropoxi y con la siguiente. Sería absurdo, sería absurdo pensar que Aeropoxi no salió adelante, y después vino otro y tampoco salió adelante, y por qué nosotros teníamos que salir adelante. Lógicamente, si hubiésemos seguido haciendo la misma estrategia que se había hecho hasta ahora, pues lo lógico es que unos meses más, unos meses menos, pero llegaríamos al mismo punto. Entonces nosotros vamos a provocar un incremento de ingeniería. Era una fábrica que no tenía ingeniería, no tenía desarrollo, no tenía desarrollo de nuevos procesos y nuevos programas. Y entonces nosotros vamos a apostar claramente, primero, prácticamente se va a seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo, es decir, la tecnología de los composites va a ser la misma. Pero vamos a añadir procesos nuevos, los procesos que en este momento se están desarrollando en el sector, termoplástico, fabricación aditiva, etc. Vamos a montar una ingeniería en colaboración, en estrecha colaboración con el CTMED. Ya he hablado con el gerente de CTMED, y de hecho la próxima incorporación va a ser empezar a incrementar el departamento técnico, el nuevo departamento técnico de esta empresa. Por un lado, como digo, vamos a desarrollar tecnología, insisto, en colaboración con lo que tenemos cerca, CTMED y con las universidades de Córdoba y de Jaén. Y vamos a ir a un crecimiento internacional. En el campo internacional, que lo que estamos desarrollando es una red comercial internacional, de momento a niveles europeos, Alemania, Suiza, Portugal, de momento a niveles europeos. Espero que dentro de unos cuantos días os pueda decir que hay algo más de niveles europeos, pero en este momento creo que sería un poco precipitado el empezar a crear castillos. De momento, el mercado internacional, desde un punto de vista de Getafe, os voy a decir una cosa, y a mí me gustaría lo que voy a decir ahora, que no me lo tergiversaréis. Yo, hace años, cuando estaba en el bus en una reunión en Alemania, había un alemán que me lo dijo en tono despectivo, de que los españoles éramos turcos listos. Insisto, no me lo tergiverséis. Entonces, él me lo dijo en tono despectivo, pero yo, en el fondo, pensé que tenía razón, que en el mercado europeo, España, tiene unos costes laborales, y no nos vamos a meter si los costes son altos o bajos, es lo que hay, unos costes laborales que no tienen nada que ver con los costes laborales en Alemania, en Francia, y en los países más desarrollados, y sí tienen que ver, por ejemplo, con países como Turquía. Pero tenemos una ventaja, somos listos. ¿Listos qué significa? Significa que las instalaciones estas están homologadas internacionalmente. Es decir, la misma pieza que puede hacer, por ejemplo, un alemán, se puede hacer en Linares. Y creo que es obvio entender que el coste que vamos a ofrecer desde Linares será sensiblemente inferior al coste que se va a ofrecer pues desde Alemania. Y seguramente va a estar muy parecido al coste que se va a ofrecer desde Turquía. Y como decía aquel alemán, en el fondo los españoles somos turcos, listos. Y yo me quedo con la oportunidad de esta frase. Y por favor, no me la tergiverséis. Yo creo que es una oportunidad pero no nos quedaríamos a mitad de camino si lo único que pretendiéramos es hacer lo mismo que están haciendo los alemanes a un precio más barato. Hay que ponerle ingeniería. Una empresa de estas características sin ingeniería es una empresa que se va a morir. ¿Tardará más? ¿Tardará menos? Pero si no se le provoca valor añadido esta empresa no va a tener futuro. Y esto es lo que estamos pretendiendo hacer. Es decir, hemos partido de una puesta en marcha. La puesta en marcha la tenemos que hacer un poco siguiendo lo que se estaba haciendo hasta ahora. Hace prácticamente menos de 15 días que nos hemos puesto en marcha y hemos incorporado ocho personas pues un poco para descentrar las instalaciones y para ponerlas en funcionamiento. Pero inmediatamente y lo repito a partir del próximo lunes día el lunes no porque es festivo a partir del próximo martes día 3 incorporamos ya personal técnico una persona de Linares y ya digo vamos a iniciar de hecho ya hemos iniciado algunos contactos no oficiales con Ángel Fraile el gerente de CETEMED porque los proyectos que queremos poner en marcha he dicho antes procesos termoplásticos procesos de fabricación aditiva principalmente pues los queremos hacer con centros tecnológicos pero no no sólo con los centros tecnológicos sino que la empresa tiene que tener su propia ingeniería sería absurdo este es un poco el esquema creo que tenemos bastante claro que las cosas aún y con la que está cayendo a nivel mundial y que lógicamente pues si un día estamos todos confinados al día siguiente parece que también y eso dificulta dificulta las relaciones que hasta ahora estamos acostumbrados a tener una reunión con un cliente y resolver el problema en este momento claro somos una empresa nueva no deja de ser una empresa nueva y y bueno va a costar lo que tenga que costar pero ya digo tenemos las ideas bastante claras y las diferencia con lo que había que se estaba haciendo bien pero entendemos que el aporte que queremos dar a nosotros es internacionalización y tecnología ingeniería y estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer porque entiendo que a lo mejor vosotros tenéis dudas que yo no tengo y la mejor manera de resolver las dudas es es que me preguntéis ¿Se ha aportado todos los trabajadores que trabajaban en el activo y el ETOPSI? Vamos a ver obviamente el inicio yo creo que de las ocho personas que hay que se han incorporado de inmediato siete provienen de de la antigua Aeropoxi vamos a ver como digo va a ser una empresa distinta va a ser una empresa que va a aportar ingeniería e internacionalización no podemos pensar que va a ser un mimetismo de lo que había hasta ahora nos equivocaríamos vamos a ir cogiendo personas que tengan la experiencia del mundo de los composites y está clarísimo que las personas que tienen experiencia del mundo de los composites aquí en la provincia Jaén pues vienen de de Aeropoxi pero lo que queremos es conceptos nuevos personal que dé valor añadido y desde aquí os digo que vamos a hacer una apuesta por el empleo femenino pero no porque esté de moda lo de decir que hay que generar empleo femenino sino porque yo miro siempre lo que hacen los demás y si hay que inventar pocos inventos hay que hacer sobre todo hay que mirar lo que hacen los demás las industrias de materiales compuestos en todo el mundo lo que es la mano de obra que tiene que haber mano de obra tiene que haber ingeniería tiene que haber calidad tiene que haber comercial etcétera pero la mano de obra mayoritariamente suele ser femenina por un detalle muy claro el acabado que se necesita darle a las piezas de fibra fibra de carbono fibra de vidrio se tienen que evitar arrugas se tienen que evitar bolsas de aire y hay una cosa que está clara la sociedad nos dice que la manualidad la hacen mejor las mujeres que los hombres y entonces esto hay una parte de trabajo manual también habrá una parte de trabajo automático pero la parte manual lógicamente en este momento el desempeño de las mujeres es mejor que el de los hombres y eso es es a nivel internacional no estoy inventando nada ni estoy intentando quedar bien es lo que hay entonces si vamos a intentar poco a poco ir incrementando la plantilla de personal femenino personal de planta independientemente de que a nivel técnico los ingenieros técnicos o ingenieros que se tengan que ir introduciendo en la empresa pues lógicamente no vamos a estar pendientes del género de las personas sino de su capacidad y sus conocimientos eso es es así vamos a ver la plantilla es una cosa que nos la irá marcando nos la irá marcando la propia evolución repito lo que yo pensaba en el mes de febrero que ya estábamos hablando de eso pues es un pelín distinto de lo que estamos pensando ahora no 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 vamos a ver nosotros empezamos la negociación en el momento que la empresa se había liquidado entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con la administración concursal y la empresa estaba liquidada y lo que sí les la empresa se había dividido en lotes para ser vendidos y entonces nosotros lo que le propusimos a la administración concursal es que nos quedábamos todos los lotes y esa es un poco la ley concursal perdón de un plan de liquidación nosotros hemos comprado algo que estaba en concurso pero que estaba en concurso como lo habría podido comprar un chatarrero lo que pasa es que el chatarrero a lo mejor habría comprado un lote y nosotros lo que compramos son los seis lotes no eso vamos a esperar a que salga el documento y y es un grupo inversor español sí no no es un es un es un grupo inversor variado es decir tiene empresas del sector industrial y de otros sectores no es un grupo de ladrillo no no es ladrillo no ha venido a buscar el ladrillo en este momento en la empresa sino que está apostando por por la industrialización y por la tecnología y de hecho tiene otras empresas sector eléctrico etcétera hemos tenido hemos tenido que presentar un plan de viabilidad el plan de viabilidad que nosotros hemos presentado son de cinco años yo cualquier plan de viabilidad de cinco años siempre digo que lo primero que hay que hacer es cumplir el primero y el segundo y después el tercero el cuarto y el quinto ya veremos como los vamos cumpliendo porque a lo mejor se cumplen mejor o a lo mejor se cumplen peor entonces nosotros hemos trabajado un plan de viabilidad cinco años y repito creo que el primero y el segundo se parecerán a lo que hemos dibujado pero el tercero a lo mejor estamos haciendo cosas distintas que no las tenemos previstas y mejores pero el plan el plan es a cinco años y las